Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos en este partido. Nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. La grada cubierta del blanco celeste de la Lazio, un público muy diferente al de sus cohabitantes. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Recibe el pase en el área. Va hacia el extremo izquierdo. Ahora buscan meter el balón y la mandan adentro. Y juegan hacia adelante. Hisaic. Un pase fuerte hacia adelante. Tiene un largo trazo hacia adelante. Cuando sí. Busca su delantero. Duda. Se la sacó el rival. Matías Vecino. Busca un compañero. Impresionante la grada. Se pone de pie con ese desborde. Vecino. Y la juega a la derecha. Matías Vecino. La juega hacia el extremo. Salen sanos y salvos de peligro. Podrían llegar hasta la portería rival. Duda. Qué buen robo de balón. Buendo sí. Y acá viene el pase largo al espacio. Esto será saque lateral Duda Y la logramos sacar Busca colarla Suena el cingo atraso Es momento del medio tiempo No existe la mínima posibilidad De que esta estrategia funcione No hay actitud, no hay posibilidad No hay absolutamente nada Con este 0 a 0 esperamos Que las emociones crezcan Y que ojalá veamos un gol Seguimos con la parte complementaria del juego Primeros 45 minutos Sin nada que destacar Muchas ganas pero falta de calidad A la hora de terminar las jugadas Ojalá que alguien se ponga las pilas Es el histórico Una atajada fantástica Se come la atajada y bueno La verdad es que el intento valió la pena Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Un cambio con todas las intenciones de ataque Que inteligencia para hacer la jugada Vamos por más Impresionante Esto es saque de banda La centra Intenta alejarla de la zona de peligro Buendo sí Ha transcurrido la mayor parte del encuentro Pero seguimos con hambre de gol Esto sigue 0 a 0 Gizaig Vaya partido cerrado Apretado Nublado El que estamos viviendo La pelota llega Consigue despejarla Buendo sí Tiene el chance clarísimo La maneja en largo Qué buena salida Va hacia el extremo izquierdo Inicia una carrera por la banda izquierda Dispara largo Busca meterla No era demasiado El balón va hacia el otro lado Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Felipe Anderson Abre la jugada completamente Gizaig Esto sí que estuvo fantástico ¡Hay infracción! Eso pudo ser tarjeta Pero no para el árbitro Pero puede que en la próxima No tenga tanta suerte este jugador Este es un gran ejemplo De una excelente defensa ¿Será que esa fue la buena? Igual Y tienen una oportunidad Para definirlo Y va para adelante Y ahí va una pelota larga Felipe Anderson Aprovecha el espacio abierto ¡Ojo que esta puede ser la última! ¡Y ahora tiene vecino! ¡Cuando sí! Intenta filtrar El balón va al medio ¡Y suena el silbato! ¡El partido ha terminado! Las defensas de ambos equipos Solo merecen erogios Por su ocasión Miraron bien sus áreas Y nunca pasaron por dificultades ¿Qué sensaciones le deja el partido, doctor? Una actuación bastante mediocre En un encuentro que todos veíamos Como una victoria fácil Era difícil distinguir al equipo fuerte Del débil Pareciera al mismo nivel